Gracias y felices. La verdad es que el presidente Mejía, que siempre fue un cumplidor de lo que era el sentimiento político de José Francisco Peña Gómez. Y José Francisco Peña Gómez quiso a Guaymar. Y el presidente Mejía eso le ha dado el seguimiento y siempre Guaymate ha sido algo importante para el presidente Mejía. Tan importante que en esta oportunidad el presidente Mejía lo que hace es acompañar al compañero Luis Abinader que al otro día de la primaria instruyó a toda su tropa para que nos integramos de una manera total y definida apoyar la candidatura de quien sin duda mañana será el próximo presidente el compañero Luis Abinader. Pero me dijo que puntualmente quería venir aquí a Guaymar a dar un espaldanazo a Ibelice y a ustedes y que él desde el gobierno del PRM no va a abandonar a su gente. que él será un guardián para que se cumpla la promesa que haga el partido para que se cumpla con lo que sigue siendo el pensamiento de José Francisco Peña Gómez en desarrollar a la gente. Y eso el presidente Mejía lo está practicando ya porque a diferencia de la mayoría de los presidentes de los expresidentes que crean una fundación para su propia promoción Hipólito Mejía creó el Instituto José Francisco Peña Gómez para desde ahí desarrollar a miles de jóvenes que se preparan en ese Instituto de Formación Política y que aquí en Guaymate pueden contar con nosotros y que desde el gobierno central recibirán el apoyo necesario para lograr el desarrollo posible aquí en Guaymate porque es un municipio que está enclavado en el centro de lo que es la empresa Central Romano y que aquí no hay esos campos que el gobierno central tiene que ir en auxilio pero de todo modo fíjense como cuando Hipólito fue presidente aprobó de una vez que se construyera ese multiuso que le pusiera las luces al play se ayudó desde el ayuntamiento también con los recursos necesarios la no deje de los peritos exactamente así que ustedes saben que con Hipólito está garantizado el desarrollo de todos estos lugares compañeros y compañeras aquí les voy a dejar a ustedes con el líder del Partido Revolucionario Moderno y el hombre que ha ayudado que ha contribuido con su forma a armonizar a todo el partido en todo el territorio nacional con ustedes con ustedes el compañero y con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!